Hola, hola, esto es Big Left. Estoy haciendo un video un poco apresurado porque hoy día se termina la fiesta de Pentecostés y quiero saludarlos por la fiesta de Pentecostés tan importante para mí que de los seis hijos que tengo, uno tiene el nombre del Espíritu Santo. Y me doy cuenta cuando llamé durante más de 20 años ofreciendo un producto financiero, me daba cuenta que por lo menos un 20% de los segundos nombres que hay en Chile se llaman Segundo. Quiero preguntar por Ignacio Segundo, por Javier Segundo, por Pedro Segundo. Le ponen el nombre Segundo. No le encuentro ninguna gracia. Es como una broma, así como un chiste. Muy chileno parece que es eso, de ponerle Segundo al segundo nombre. Bueno, yo puse uno, le puse del Espíritu Santo y le ha ido estupendamente bien a esa persona. He estado con los rosarios. Hay gente que se queja de los rosarios porque quiere más videos de videos espontáneos. A mí también me gustan más los videos espontáneos que los rosarios porque el rosario es una disciplina y yo soy malo para la disciplina. Desde niño que era malo para la disciplina. Entonces, hice tres videos. El video correspondiente a los tres tipos de misterios. Misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. El primero fue misterio glorioso y lo encuentro defectuoso. Por lo tanto, hoy día hice un rosario para reemplazarlo y me tropecé. ¿Cómo me tropecé? Estaba terminando el cuarto misterio glorioso y me quedaban dos Ave Marías para terminar y yo me dije no. Voy a evitarme una Ave María para que vea el diablito con un cachito. Entró adentro y me dijo olvídate de déjate un Ave María, no importa que sean nueve Ave Marías. Bueno, entonces hice eso. Yo mismo dejé de dar, en vez de diez Ave María hice una nueve. Me salté una y ahí venía la oración y la oración le hice mal. ¿Por qué? Porque había cometido una falta y me quedó adentro de la inseguridad y me tropecé yo mismo, conmigo mismo, por mi flojera, por mi todo mal. Lo hice mal. Entonces, me sale muy difícil hacer los rosarios para que me queden bien, para no equivocarme en ningún punto. Entonces, hay otros que me piden que le hagan un rosario largo. Yo rosario largo ya no puedo. O sea, para mí es una maratón. Yo prefiero los veinte mil metros. ¿Me entiendes? No puedo. La maratón del rosario largo. Hice las letanías de la Virgen, hice las letanías al Santísimo Sacramento del altar y voy a seguir haciendo cosas bellas. Tengo un libro entero que es muy hermoso, es muy bello, sobre oraciones y reflexiones. Entonces, eso lo voy a ir poniendo. Y cuando aparezca esto así, cuando aparezca este altarcito con las velas encendidas, significa que es como una radio. Es decir, oraciones o reflexiones, meditaciones, etc. Entonces, estoy con mucha actividad doméstica. Estoy con mi nietecita, con mi hija, que viene del extranjero, que vino del extranjero, porque se tuvo que quedar ahora con la cuarentena. Feliz. Estoy pasando una cuarentena muy feliz, muy feliz. Pero termino como cansado. Me tiro en la cama y me ponga a YouTube. Estuve obsesionado durante todo este tiempo y he estado obsesionado durante casi tres, cuatro, cinco años. Pero cada vez más, 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 más sobre el tema de la parucía, del regreso de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, estoy convirtiéndome en un experto en esto. Con respecto a los hermanos protestantes evangélicos, no, lo dejé, lo dejé. Y hay una señora White que es muy importante. Después me han llegado, me llegó una persona que es, que es sabia, porque tendría que hablar mucho de ella. La voy a presentar en su momento porque sabe, es un hombre joven que sabe el hebreo y tiene una lectura de la Biblia del hebreo. Y también me metí con los judíos, porque yo le digo mucho respeto a los judíos y sobre todo a los judíos convertidos. Entonces, da para varios videos sobre el tema de la parucía. Voy a tratarlo someramente porque no, porque si lo hago, prefiero dejarlo en el link de la descripción, cuáles son los videos interesantes, porque hay muchísimos temas de esto. Y obsesionado, obsesionado con el tema, este amigo me llamaba y por teléfono yo iba escribiendo las cosas porque era verdaderamente como un profesor. Y bueno, me acuerdo de San Ignacio de Loyola que dice en sus ejercicios espirituales, no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el gustar las cosas internamente. O sea, la oración, la meditación. Y yo he tenido durante toda mi vida, yo empecé a leer a los 7 años y empecé a tener experiencias religiosas a los 14 años. Entonces, entre los 7 y los 14 fueron lecturas y después seguí con las lecturas, pero siempre tuve toda mi vida leído. Me encantan los libros, me encanta saber. Ahora tengo el YouTube, que también es muy interesante, sobre todo cuando uno ya tiene un acervo cultural, no le meten gato con liebre, porque hay algunos que se meten en unos canales que son todos chantas, que hablan puras mentiras. Yo los veo, en medio minuto me doy cuenta que son chantas. Salgo de ahí. Entonces me voy a los canales serios, que son canales serios, son muy pocos, pero y son pocos en realidad, porque uno se suscribe y se va repitiendo en esos mismos canales y es muy difícil encontrar uno nuevo, un nuevo canal serio. Los puedo recomendar si quieren los canales. Ahora, no el mucho saber arte y satisface al alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Entonces esa lucha interior que he tenido yo, entre el conocimiento, que tengo una voracidad por conocer y el disfrutar al Espíritu Santo dentro de uno, la paz, la presencia de Dios, que es lo más exquisito que puede haber. Lo más exquisito, lo más delicioso es la presencia de Dios en el corazón de uno, en la oración. Eso es lo más lindo que puede haber. Ni mil relaciones sexuales, espectaculares relaciones sexuales pueden llegar a eso, porque es una diferencia infinita. Ni todos los libros del mundo, ni las experiencias más lindas, poéticas, literarias, filosóficas, nada puede compararse a eso. Sin embargo, uno huye de eso, está huyendo de la oración espontánea mental. ¿Y dónde está el ancla? El ancla está precisamente en el rosario. En el rosario. Les pido disculpas, porque el primer rosario que hice, el glorioso, muevo mucho el teléfono. Estoy llegando a una mayor maestría. Tengo que reemplazar ese primer rosario por otro. O sea, por otro del mismo, de los gloriosos, tengo que hacer uno nuevo. Y sobre la parucía, simplemente les tengo que decir que la fecha tope de la parucía sería Tabernáculos, la fiesta Tabernáculos judía del año 32, o sea, del 2032. Y la fecha próxima podría ser el 27. Entonces, tenemos un... Pero estamos encima. Mi nietecita que llevo en brazos, que va a cumplir nueve meses, va a tener 12 años. Ahora, la preocupación que tenemos nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestro cuerpo? Porque si viene un terremoto, si viene un tsunami, si viene un meteorito, si viene una guerra mundial, si hay contaminación radioactiva, si viene la sequía, si viene la hambruna, si viene la persecución del anticristo policial y nos va a perseguir a todos. Entonces, bueno, no vamos a poder sobrevivir. Pero es que no tenemos que tener miedo a la muerte. El que tiene miedo a la muerte es porque tiene alguna cosa enredada en su mundo espiritual. Si uno está bien espiritualmente, no tiene miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un termómetro de cómo está el alma. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que si nosotros leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero en el Antiguo Nuevo, los milagros que hace Dios. Si uno cree en Dios, o sea, si uno logra creer en Dios, y uno le cree, es decir, cree en la Biblia, le cree a Dios, entonces cree en la Biblia y uno obedece, se van a dar milagros. La Biblia está llena de milagros. Llena de milagros. Entonces, uno, en esta época de castigo, más que de castigos de autodestrucción de la humanidad, la humanidad ha llegado a niveles de tanta perversión, de tanto nivel de pecado, que va hacia una autodestrucción y Dios la va a salvar. La va a salvar al cumplirse el año seis mil del inicio del pecado. Al cumplirse el año seis mil. Según el calendario judío, el verdadero, estamos en el cinco mil novecientos ochenta y nueve. Ese es el verdadero calendario judío. O sea, estamos a once años de cumplirse los seis mil años del calendario judío. Y estaríamos a dos mil años de cumplirse los hechos del Domingo de Ramos, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ascensión, pentecostés, etc. Entonces, si nosotros nos consagramos al sagrado corazón de Jesús, tenemos devoción por su preciosa sangre y nos consagramos al inmaculado corazón de María, que son tres consagraciones que no son optativas, son obligatorias para la salvación. Entonces, hacemos aquello. Rezamos el rosario todos los días, porque el rosario nos permite cumplir, porque la cabeza anda para todos lados, la cabeza a veces como un perro vago que va para cualquier lado. Lo dice el Vagabachita. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta cabeza loca? Cuando nosotros no tenemos la posibilidad o la facilidad de que Dios se manifieste en una oración serena, exquisita, interna, tenemos el Santo Rosario como una herramienta que nos ayuda. Por eso que yo voy a corregir ese primer. Voy a tratar de tener tres rosarios, incluso un cuarto que hay que es de los misterios luminosos. Entonces, voy a tener cuatro rosarios. Esos cuatro rosarios los voy a ir subiendo. El que no quiera, no lo pesque. Porque voy a tener en mi canal una línea editorial espiritual, espiritual. Y voy a tener que hacerme cargo del canal de mi hijo, porque ese canal tiene casi 50.000 suscriptores y no puede dejarse votado. Mi hijo está desaparecido, no hay noticias de él, nadie sabe de dónde está. Entonces, realmente el canal de capitalismo revolucionario tiene que ser tomado, tiene que ser asumido. Yo lo voy a asumir, pero lo voy a asumir con reflexiones. Voy a llamar al enemigo a su conversión o a su reflexión, a su sensatez. Lo voy a hablar desde un punto de vista laico, porque aquí voy a hacer lo espiritual. Y en capitalismo revolucionario puedo hablar también otras cosas históricas, etc. De cosas más mundanas. Ustedes me entenderán que yo, viendo la parucía como está encima, poco tengo ganas de dedicarme a la política o dedicarme a la historia o dedicarme a contar mi vida personal, que es muy entretenida y que realmente puede la gente o reírse o fascinarse con mi historia personal o con la historia de Chile, con la historia de América Latina, con la historia de España, con la historia del mundo. Yo soy infinito. Y no es que yo me esté cacheporreando, no. Yo soy infinito. Imagínense, llevo 53 años de lectura. Entonces, llevo 53 años de reflexión. 53 años. Y llevo 46 años de distintas experiencias espirituales. De distintas experiencias. Yo respeto muchísimo el hinduismo profundo. Como el camino del hombre hacia Dios. El más respetable camino que ha hecho el hombre hacia Dios. El hinduismo, el yoga, el kriya yoga. Pero yo ni siquiera tengo tiempo y casi encuentro que es una, casi una frivolidad ponerme a explicarle, a divulgar las técnicas del kriya yoga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque veo encima, lo único que tenemos que hacer en este momento es la conversión. Que es creer en Dios, creerle, es decir, apegarnos a la Biblia. La Biblia es extraordinaria. Es sin duda que es la palabra de Dios, sin duda. Y obedecer. Y obedecer a nuestra Santísima Virgen que ha tenido tantas apariciones, numerosas apariciones, advirtiéndonos de lo que viene. Y nos ha recomendado el Santo Rosario diariamente. Entonces, es eso lo que les quiero decir. Mis excusas, estoy empezando. Voy a tratar de que sean los rosarios más perfectos que se pueden hacer. ¿Por qué he hecho los rosarios yo? Porque yo me puse a ver rosarios. Y están en internet, aparecen 20, 30, 40. Y son todos ciúticos. ¿Por qué no podemos tener rosarios sobrios? Sobrios. Ese es el punto. La sobriedad, el silencio. El silencio, la música de fondo gregoriana u otra. Bueno. Como les digo, las conclusiones, estamos en los últimos tiempos, estoy cada vez más convencido. Porque las pruebas son numerosísimas. Lo único que no está claro es si va a ser en el 2026, 27, 28, 29, 30, 31 o 32. Pero en ese rango estamos. Y lo que estamos viviendo es una pequeñita tribulación que va en incremento. La gente piensa que después de esto ya va a pasar y vamos a volver a la normalidad. Puede haber un pequeñito veranito de San Juan, si es que lo hay. Pero pueden desencadenarse todos los acontecimientos negativos que están predichos. Que son tremendos. Pero si tú tienes fe, el milagro puede ocurrir. La ola del tsunami pasó justo debajo de tus pies. ¿No es cierto? Llegaron los guardias, mataron a todos y tú no estabas orando y no te vieron a ti, tu velita encendía y no te mataron. Pero ¿qué importa si uno se ofrece como ofrezcámonos nosotros como mártires de nuestro Señor Jesucristo? En estos 12 años o 10 años vamos a estar sometidos a la presión del martirilogio. Podemos ser mártires, tenemos que estar preparados para ser mártires, consagrados a Dios para el martirio. Y si salvamos, salvamos. Viene el arrebatamiento, el mundo es purificado y viene el milenio. Mil años en los cuales Cristo va a reinar durante mil años. Y después viene el juicio final y el cielo. Esa es la línea. Ahora, hay varios videos pero los voy a hacer después. En la medida que pueda ir. Yo te digo una cosa, les digo una cosa. Yo el problema que tengo es de sobreactividad doméstica. Estoy ayudando mucho porque estamos en época de crianza con la guavita que es un encanto. Y ella me tiene deshecho el corazón. Derretido el corazón. Y oremos por Sebastián. ¿Qué será de él? Oremos por él. Y bueno, viva Cristo Rey. Cristo Rey, nosotros le decimos en el Padre Mestro. Venga a nosotros tu reino. Va a venir el reino de él a nosotros. Una vez que se purifique la humanidad. Ezequiel creo que es. Ezequiel habla de dos tercios de la humanidad. María en Fátima, en su aparición en Fátima, también menciona dos tercios de la humanidad. O sea, son catástrofes mayúsculas para que desaparezca el dos tercios de la humanidad. Es tremendo. Pero agarrémonos del refugio atómico número uno. El sagrado corazón de Jesús. Su preciosísima sangre y el inmaculado corazón de María. Cuando le han preguntado a María, ¿qué se puede hacer frente a estas catástrofes? María le dice, eso. Ese es el camino para la protección. Eso es tener fe. La persona que no tiene fe va a estar haciendo su refugio atómico. Va a morir igual. Aunque sobreviva todas las catástrofes. Porque va a morir igual. Entonces, eso es tú. Ya. Vive Cristo Rey.